En un día como hoy, en el año 1785, nace Vicente López y Planes, autor de la letra del himno nacional argentino. Con fecha de hoy, pero en el año 1839, en Lima, Perú, se funda el diario El Comercio, el más antiguo en vigencia del país. En el año 1917, Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Alemania. En el año 1988, en Worcester, Estados Unidos, investigadores obtienen, mediante una técnica de ingeniería genética, la primera vacuna contra la rabia. Y, en el año 2000, el virus informático I Love You paraliza a millones de computadoras en todo el mundo. Muy interesante todo lo que ocurrió un día como hoy. Además de eso, un día como hoy, en 1989, en Pekín, estudiantes y trabajadores marcharon para demandar reformas democráticas que, desafortunadamente, nunca llegaron porque fueron aplastadas por el régimen comunista de China, que todavía sigue imperando, desafortunadamente. Pero bueno, señores, ya se encuentra en nuestros estudios la supervisora de los programas de recreación del condado de Gilsboro, con Clarita. Así que adelante, vamos a saber un poco más. Hasta adelante. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Pregalo, préndelo. Tu latina, yo latino. Every party, tú junto conmigo. La comunidad completa. Siempre al día, dando la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Que todo es Miratv y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambies, no. Son buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prende la tele.